La Villa de Teguisa acogerá este fin de semana la octava edición del festival y no gastronómico Saborea Lanzarote que se ha convertido en los últimos años en uno de los mejores festivales de Canarias y de nuestro país. Este evento contará con más de un centenar de expositores que ofrecerá más de 200.000 degustaciones a los miles de asistentes que se acercarán a los stands para disfrutar de las elaboraciones y lo mejor del producto local. Como novedad este año se ha incorporado la Cocina del Atlántico. Al comienzo de este proyecto, pero el éxito de este proyecto no está aquí, el éxito de este proyecto está ahí, están los actores, como he dicho, están la respuesta del público, están que ya no haya excedentes de uva por mucha buena producción que haya, están que todo el queso esté vendido, están que hoy haya casi 200 industrias de transformación en las islas pequeñas o medianas, pero en torno a 200 frente a la apenas veintena que había hace unos años. En todo eso está el éxito de este proyecto. Intentamos perseguir los mismos objetivos que es potenciar, poner en valor y dignificar a nuestro sector primario, nuestros agricultores, nuestros ganaderos y nuestros pescadores, que son un producto único y ejemplar. No hay excusa para que no suban a la villa porque está todo preparado para recibir a las más de 20.000 personas que hemos recibido durante todas estas ocho ediciones. No hay excusa para quedarse en casa porque los niños, donde pongo los niños, hay una ludogastroteca que de forma gratuita atienden a sus hijos con muchísima profesionalidad. Además, el festival contará con diferentes aulas, como la del Aula del Gusto, donde estará presente el chef estrella Michelin, Paco Pérez, entre otros, el Aula Saborea Lanzarote con Luis León, Aula Chinijo Chef o la Casa del Producto Local. Lancelo Televisión emitirá en riguroso directo el Festival Saborea Lanzarote este sábado desde la una del mediodía a dos y media de la tarde.